San Martín ¿Dónde vamos? ¿Dónde quiera? Marca, marca el color Digo el pozo para cambiar Vamos al campo militar Bien Vamos A ver si matamos un FK Si El campo No, no, muy lejos, muy lejos No, ya estamos Cuando era tierra bronca ahora No me dijiste, porque estamos corriendo desde el principio del mapa Todo el mapa hasta el otro punto Y iba a cerrar en prisión Sigo sin entender como tenía ángulo ese pibita Qué bronca me quedó Cuidate el replay de fondo El otro está abajo El flaco viene de abajo No es que tiene ángulo por arriba No viene nadie Acá 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 fuera del Ah, con vos, colo Fuera del paredón Va, paredón La reja esta Muy fraca, boludo, esto Y cuando caigamos 10.000 ahora entre los 4 Tenemos otro Tenemos otro Ya había otro Sí, de acá adentro ¿Dónde cerró? No, ya no hay nada Mirá Oh, bueno, bien Tuvimos algo de suerte Ok, el auto Hay una moto La marco Acá no hay una mierda Ahí no va, no va Voy a quedar acá ¿Te agarraron el auto? Ah Ya, ya ¿Vos me tengo por acá? No, 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 no Dos cascos, dos de albón Ah, huele a la luz ¿Cuándo? No hay pista ahora Yo tengo un SPS Trasto y un chaleco derás Por lo menos Puedo ¿Te agarró? ¿Qué da esta cosa ahora? ¿En cuál te guardas lucha? ¿En esta? ¿Cómo papi? ¿En dónde? ¿En qué? Uy Dios ¿No cantaste un casco y chaleco a dos? No, no, yo tengo casco y chaleco a dos, pero casco si hay... Ah perfecto Casco y sapel acá, te marqué Bueno, ¿Dos? Si, casco dos Casco dos y sapel Bueno A ver, hermano, ¿no? Espérate Che, bastante flojo, ¿no? Muy bien Chaleco dos acá, casco dos Marque las barracas delante y no las luteé yo, ¿no? ¿Ya viste? ¿Vó a lutear a alguien? ¿Cuál lugar pones acá? ¿Loteaste vos? Si ¿El auto este es tuyo? ¿Lo agarraste vos? No, no, no Esta es de acá Después de que se venga a mirar esto Este diseño es maravilloso Es lastimoso Este juego Que pija gorda Mirá Vayan a verlo ahí Si es lo que más Un install Automático Que la reja es flotando atrás No, no es peor, mucho peor Estoy lejos, gorda, si no el día No, después tomate el último minuto Sacale una foto al disc y al disco, pa Para que lo vean todo Que lo tenés que experimentar No, mirá dónde está No, mirá dónde está Extendido cerro ¿Quién quiere? No hace falta ¿Llegaste, Marce? Si, estoy acá en la barca Mira la atalaya Mira la atalaya Mira la atalaya Mira la atalaya Chiquita Que tiene una caseta al lado Si Subí la atalaya Subí la atalaya A ver que hay ahí, boludo Acá estoy, acá estoy, ¿eh? ¿Subiste la atalaya? Pero no podés Está el techito Mamita querida Está la escalera dentro de la casa, boludo Claro, tenés que hacer volting en el techito Escuchá, acá hay Compensador AR Compensador AR Tengo 8 Painkiller Ah, estoy respetando Compensador quiero No, no No estás No, no Yo sigo con 9 MP o no ¿Te gustó la escalera dentro de la casa? Si Riqui, riqui, riconos Si eso está capaz que ya está de la versión beta alfa 0.4 Eh ¿Necesitan o no? Si Si ¿Qué? Mirá, tú no estás No es esto que me lo pidió tu amigo Ahí, voy, voy, voy Mira el punto falta Y ahí Carlitos ya casi que no está dejando nada 40 balas en SAI 40 balas en SAI GALPON Dejé una mina por 4 Dejé una mina por 4 Yo tengo Vamos No tengo nada igual Ahí, en el catalayita esa había un Tirado Yo voy a buscar la moto que vi ahí Y lo voy a buscar a Roberto que está en Narnia Bludo, 40 balas en SAI GALPONES No te tiro, 060 Ah, vergüenza Si Bastante malo Me la ibas a cagar igual con el ping que tengo Ay, tengo 4 4 8 analgésicos No, no hace falta La tercera vez que lo diga ahora me decís Que hijo Lo repetí porque yo sabía que hay un hijo de mi No me voy a decirles No podemos tirarnos hasta ahora Acá de lejos, boludo Agarra el... No hay Vengar No hay que barraca, porque se me ganara No traigo Mirad Estás llevando el auto Eh... ¿Para gesio cuántas tenés? Uno Tomás, tomás Uy, buenísimo. Yo no tengo nada. Dame baline. Ah, bueno. Entonces vamos. ¿Qué están esperando? Lucho dice que está acá abajo. No, yo iba para allá y... ¿Eso? ¿Colo? ¿Que aparecían las barandas? Me pegó en la cabeza. ¿Eh? Me pegó en la cabeza. Pero viste que las barandas aparecían... A medida que íbamos la moto. Sí. Alguien me dijo que la mochila trae acá. ¿Dónde vamos? No sé yo. ¿Empala? ¿El azar? ¿Qué? ¿El azar? Vamos a probar ahí. A probar suerte. A probar azar. A probar. 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 Acá hay alguien, no sé. Todos sin lutear. Todos sin lutear. No. 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 A probar. No. Está looteado, está looteado todo, todo, todo looteado, todo Si creo que tenemos al scout acá No hay nadie hijo, está looteado o está... No hay nadie No debe haber nadie incluso No hay nadie, no hay nadie No hay nadie, no hay nadie Vamos a buscar la moto Vamos a buscar la moto Si, ya estoy en la moto ya Si, ya estoy en la moto ya De acá Es más, ya sé, cuando lo que escucharon Perdón, ¿me cambié el casco? ¿El casco? ¿Me lo tuneás? Tuviémelo ¿Qué tenés? ¿Qué tenés? Pase Acá hay un drop y ya lo agarraron ¿Drop? El verde Dejaron acá sin balas Un chaleco 1 Vamos a probar por acá Que se yo A mí debería estar ahí Ah, está cerrando, espera Ahí está Ahí está Ahí está No, cerró para otro lado Acá, otro lado La plaza Dale, dale ruta, dale ruta por ahí Dale ruta, ruta, ruta Uuuu, enderezada la concha, Torval Acá hay chata Me bugué, gordo, me bugué ¿Qué? Veo la montaña Veo abajo la montaña Veo abajo el agua, veo las raíces del árbol Te dije que se caían, viste Se mataron los dos, bueno Desde la beta que no me caigo, bludas Estoy bugueando, me acuerdo No, no, estás ahí, está ahí, cuando te levantan Te... Te dije, enderezada la concha, tía En la tría también se cayera Si, no puedo levantarlo acá con el que agarró el... El drop Este es el pase pasado del casco, lo sé Está como una muerte por esta área, blud Derecho en pala, no? Ahora quedé con vos, Marcio Manejá, manejá Manejá, manejá Mirá, hizo un costudo, agarra una moto de vuelta Pero... No está en el medio, colo Para el otro lado, para el otro lado, dónde va? Puedo tirar por tres Todo ruta, todo ruta Acá no me la metí una garroteada Colo, no está en el medio eso que marcaste No, te marqué la ruta, boludo Para que agarre por ahí No sé dónde quiere ir, vamos a ir Qué sé yo, ahí, ahí Ahí, no sé si nos va a cerrar en la isla Podríamos ir, buscá el lancha, gordo Vamos a la isla Serio te digo Se rie en pedo, me muero Va, a ver, ¿Quién querés jugar? La Cobra te jugó El otro día me tocó una partida Mucho más obvia que cerró ahí, no cerró Está más conmigo A mí me tocó partida ahí Si, yo estaba con vos la que tocó Ah, bueno, viste La ganamos, la gané yo, ¿te acordás? Una vez en la historia Arriba el techo Para acá En el drop, en el drop, en el drop ¿Dónde? No lo veo NN E Sí Fue el lancha Ahí, ahí, lancha Acá, acá, gordo Acá Pero que vamos, nada ¿Dónde está el agua? No, no, Lucho Vamos con los pibes Aguantá acá, gordo, que vas a arrancar a esa pelotudo La mamá, mirá, si tu viva está Ah, no, está cayendo En el agua cayó, no Nos van a recagar a tiro acá A ver Me utiliza rápido y nos vamos a ver ¿A dónde? ¿Qué hacen? Eh, a buscar el drop ¿Qué dicen? Eh, si estoy en el agua, boludo En el pibes uno 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 Estás haciendo Winning, ¿lo viste? Si Vamos Si, con el culo Si, con el culo No, si, con el culo ¿Se tiene una... Una mirada por tres Un chicfa No Cómo le pasaste el palo Uy ¿Qué? Pará Pero si solo está bien No, él me pega Se hizo la película automática Que mentira, no es que agarre nada, eso lo puso en willy Que hacemos? Es la M249 Lucho? Es de Lucho Tengo una Beric ¿Querés una Beric? No, tengo una Beric Ah ¿Preferís la Beric? No, 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 no No, no, no O sea, estamos re mal looteadas Si, mal Esperamos, creo que cierre y esperamos que a la lancha, para mi no cierra y limpia Si, para mi, como que lo estuviera viendo Ah, ¿cuántas veces tiene que cerrar a ese lado? Ah, y dos cerradas más tenés, acá No, no Estamos buenísimos aparte por ahí Te veo un cagado de dedo de tiro, máximo cuando pasas Pero No la veo ¿Me das una bebida Gonza? Si Si ¿Querés mirar por 8? Si Quiero si tengo Tengo y no tengo arma por la luz Tengo y no tengo arma por la luz Tengo y no tengo arma por la luz Tiene que mirar por 8 Ahí, ahí, ahí Falta un puñadura, boludo No No No, no, no No, no, no No, no No me gusta A veces, a veces con por 8 no me gusta Mira, mira, mira ¿Auto? ¿Auto viene para acá? No pasa por la ruta No sé ¿Pararon? ¿Pararon? ¿O chocaron? No, no saben, no saben ¿O pararon? ¿O chocaron? Están chateados y saben Bueno, están streameando, están snipeando ¿Pararon las casas? No sé dónde Mi casa ahí, gordo Si, la casa No se nos pueden escapar estas Vamos a dejar el auto Vamos a dejar el auto Rompéselo todo No, no, no que va a romper Dejalo Mirá ¡Flash! ¿Quién tiró eso? Se ha regalado ¿Quién tiró el flash? No tires ¿Quién tiró el flash? ¿Quién tiró el flash? Está arriba, sí Está arriba ¿Quién tiró el flash? No, no, ahí se me tiró No lloren más, tal vez olvidarte Ah, me están limpiando, bludo Están moludeando Están moludeando Esta del otro lado Este lado ¿Viene para acá? ¿Qué onda? Ahí saltó, saltó, saltó Ahí está, ahí está Si Si ¿Qué onda? ¡Ah! 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 No tengo para curar, me venda, no Están molestando Están molestando Estoy mirando por atrás ¿El celeste que saltó por atrás? Yo estoy mirando por atrás Está ahí, está en la ventana todavía No, 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 pero uno que estaba en la calle que había saltado ¿Ese lo maté? Están los dos estilados Lo tengo regalado ¿Cómo no muere, boludo? Otra ganada ahí arriba Me tiran atrás ¡Eh! ¡Nos tiran de otro lado! Sí, y no tengo nada para curar ¡Nos tiran de otro lado, boludo! ¡Ven a seguir! ¡Uy! ¡Naaa! 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 ¡Donde! 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 ¡Pareciame porque me muero rápido! ¡No, no! ¡Ponete bien atrás mío! ¡Exactamente atrás! Te la pone ahí ¡Ah! ¡Pero de otro lado! ¡Están tirando! De acá arriba, mío De... ¿De aquel lado? De atrás, boludo. No, pero hay uno allá bien arriba de la montaña, boludo, ahí. No, no, pero estamos de otro lado, de... Sí, sí, de atrás. De dos lados distintos. Por ahí, dos, diez. No sé de arriba, de ahí lo escuchaste. Sí, ahí también. Se la puse. Cruzó la calle. Para la derecha, digamos, por el lado. Mirá, mirá. Ese que te lo dije, gordo. ¿Pero qué hace este? ¿A qué viene acá? Le volé la cabeza. Esto para mí está limpiando como loco. Ah, boludo, pero cualquiera. Y los otros allá arriba, tiran de allá. De 2.40 están tirando. Lucho, ¿tenés venda? Sí, sí. Marcel. Marce. Ah. Pasa. Ah, derecho. Una montaña arriba. Porque le estaban tirando a Marcel. Sí, sí, sí. Cada vez que se asoma, le pego una cabeza y no caen. No, pero no entiendo el otro. ¿De dónde tiran? De allá, la montaña... La montaña era dos de allá. De allá lo tumbaron a Marcel. Sí, sí. Estamos muy mal acá, boludo. Estamos muy mal acá. Ahí entró uno, el que maté yo. Soy sin fuga, sin... No sé. Sin fuga. Me mataste. Chata, chata, chata. En el stream. Chata, chata, chata. Vámonos. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿A dónde? Busco la derecha, porque no te rode por abajo. ¿Cómo estás? Bueno, yo vi en la moto. Si subimos nos va a caber. Aquí es. Te busco, Marcel. No, quedate ahí adentro, Marcel. Hey. Estaba rodeado. Estaba rodeando. Te dije. Marcel, querido. Y te metes ahora y te escondes. No lo veo, boludo. Y venía a salir. Y me decís salir, entrá. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Qué querés hacer, boludo? Te paso a buscar, hola. Te paso a buscar, hola. Te paso a buscar, hola. Si, nunca escuché nada. Nunca escuché. Te paso a buscar. Uh. Ah, te lo chisteado, Marcelo. No me rompí, no. Estoy en una casa sola, Daniel. ¿A dónde fue Lucho? En la casa sola. ¿Hay nadie ahí? Nadie. Hay gente. Hay gente. Si, hay gente. Todo el lado hay gente. ¿Yo no escucho o no hablan? Lucho. ¿Ya está? Si, si. No, no, no. Dumbí y remate. Acá, acá, a este lado. Del mismo lado, Marce. Acá, acá, acá. Recién me di cuenta que no tenía medida de punto, boludo. Ya, tampoco. Me tiré sin nada. Agarra el SKS. Agarra el SKS. Lo estomé en la casa justo, boludo. Ese murió... El último murió de una, no? Si, si. Si, si. Si, si. No, no murió de una. No, no murió de una. No murió de una. No murió de una. No murió de una. ¿Lo remate? O murió de una. ¿Lo mataste? ¿Seguro? Parece que lo remate. Si, si. Lo remate. Lo remate. Si, si, si. Mira, el punto tiene este. Ah, ¿por qué lootean? Porque no tenía medida, bueno. Ah, ¿esta era casa? No. No sé. A la montaña, tira. ¿Se tiene que volar? No, se tiene que volar. En la otra casa. De mi marca verde. En la otra casa, ahí arriba. No lo viste, venga. Volví acá adentro. Si, está acá. Está acá ahí, lo veo. Lo estoy viendo. Ah, iba a salir por ahí, me parece. Si no tiraba. No, no cambié la arma. Está atrás de la casa, Lucho. No tenía nada. No. Un flash. Cuero de arriba. De atrás. De atrás. De atrás. De atrás de la casa, por fiarme. Si, pero tiene que pegar. A mí no me pegaron. Ahí, ahí. Lo viste, bueno. De ahí uno. De todos lados. Hay gente. Venía a la casa, venía a la casa. Yo estoy en una casa. Acá tenemos una casa con dos pisos, boludo. Voy, 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 voy. Increíblemente voy. Te voy a pegar una cachetada. El cobre que tiene esta casa, papi. El emote de la cachetada, bueno. Aparte no podés mirar para ningún lado lo que están tirando. Nos van a llegar al lado. No podés tirar. No tenemos granada. No tenemos flash. Nada para salir. No tenemos granada. Nada. Yo probé y no me salió. Este árbol que tengo acá, hermoso. Tiene que explorar. Torná la puerta, gordo. Torná la puerta que tenía ángulo de la cagacita. Torná la puerta. Esa es la puerta. No puedo creer que.. No puedo creer que no. Casi todo. Todo tapado tengo. Hasta que no lo tenga al lado no lo veo. Siente segundo y cierro. ¿Lucho? ¿Que estas mirando? Tratando de este pepear el que me mató ahí No, eso debe rodear por la negativa Ahí viene Lucho, 25 Estan en zona ellos, boludo ¿Y si están en el medio de la zona? Están ellos más en zona que nosotros Se quedaba Se les cierra aparte, estaban afuera Acá Lucho, acá Hay dos más Me mató con una granada que hizo ¿Que tira? Acá Lucho, no tengo granada Nada, Lucho está en el humo La misma casa que estaba el flaco de hoy Tres son ¿Sos vos que corre? No, quiquitito Quitito, dice Mira, así para cagar la trompada Se movía solo con la rueda Tiene que ver ¿Cuánto dura el humo es? ¿Que anda? ¿En serio? Ahí van por derecha Ahí lo tiene que ver Ah, tumbó ese, tumbó otro A tu izquierda lo viste Lucho A tu izquierda en el pasillito Ahí, mira ¿Que anda? No hay nada Alejándole un buggy, boludo Y si Uy, te tiró granada abajo Si No lo voy a tomar la puerta Nada, nada, smoke tira Si para sal, falta aparte Nos cae el tiro Lucho Ah, tenía granada Ahí Cuantas balas, se murió con zonas Corre Lucho Que mentira Tenemos la moto acá ¿Subimos? ¿Subimos? Ya, dale dale Fase 6 eh Ahí tiene gente por también No, no tenemos cover de nada acá Pero corre al medio, boludo Mejor la negativa Le gané la altura Queda uno Ahí, ahí, ahí Más atrás Si, si Hasta acá está negativo En la casucha O en la casucha O en la casucha Guarda Lucho en la casucha La piedra negativa Tiene por todos lados Tiene una granada en la casucha Y va a salir No será que venía atrás? No será que venía? No, no ¿Quién tiró eso? Tira para baitear, boludo No sabía de donde viene De donde la tiró ¿Vos estás tirando Lucho? No, no, la tiró No lo viste de donde vino Eh, lo viste de ahí vino De tu izquierda Más a la izquierda ¿Eh? Ahí, de donde están mirando ahora Atrás del árbol De ahí vino Lucho De ahí está tirando en el piso Ahí le tapó a la piedra De ahí no vi nadie, bludo Yo vi que venía de allá De la caseta De ahí que venía el smoke ¿Viste? Ahí está la caseta, boludo ¿Cómo hizo apagar? Ahí está, ahí está De la negativa ¿Y dónde estaba? Ahí está Se fue hasta ahí Si no se prendió fuego Pegan el palo Si, ya está mal Chamo a la derecha Cargalo un poco más Ah gordo Andá a buscar la gangla Si, cuanto ha estado tirado ahí Chileno chupa pija Un kilo, boludo Quema la grieta Ya tambien Boludo, nos roban el kilo Hasta las zonas nos roban el kilo